Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, bienvenidos a En la Red. Mira, yo sé que todos los que están ahí están esperando que nosotros demos nuestra opinión sobre lo que ha pasado el día de ayer en el mega concierto, donde se vio una estrella y se vio una estrella apagada. Entonces, yo me encuentro con Gaby y hoy le vamos a dar la bienvenida por primera vez aquí en el equipo a una persona a quien estimo muchísimo que también es parte de las redes sociales y que ustedes ya la han visto y la conocen por algunos truquitos que hace ella en su red. Y es Yael. Bienvenida, Yael. Hola, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento muy cómoda y como en mi casa aquí con usted. Ay, claro que sí. Ella vino preparada. Ella vino preparada. Vamos a esto. Cuando dicen así es porque van a echar fuego por esa boca. No, ni tanto. Ni tanto. Vengo tranquila. Bien relajada hoy. Sí, relajada. Mira, por supuesto, nosotros tenemos que hablar de lo que pasó el día de ayer, de esa alfombra donde estuvieron luciendo muchísimas animadoras del edificio rojo y era una competencia de brillo. Cuenten ustedes. Ay, qué horrible, Dios mío. De verdad, yo me quería infartar. Para nadie es un secreto que aquí a las mujeres les encanta y les fascina el brillo y no se ve mal, pero llega un momento en que es harta, o sea, y más que todo que la mayoría de esas mujeres se vistieron completamente de brillo, a excepción de la única que no fue, y tú me disculpas, no tiene nada que ver porque sea de la misma nacionalidad que yo, pero Jessica Pereira se votó como se vistió y no se puso ni un brillo más que los brillos en los aretes. Estaba bella. A mí me encantó. Yo creo que sí, lucía muy linda, la gente, bueno, a lo fue que lo explicaba y dijo el por qué no pudo conseguir el visado, porque por el procedimiento que tiene ella, había que esperar un poco más de tiempo y ya tenían el concierto montado. Sí, pero había regado como que ella ya había resuelto eso, yo escuché como que Richard hubiese dicho que ya ella, como que ella iba para el Prudential, después ella lo desmintió. Claro. O sea, que se hizo como un bochinchito se hizo en el día. Lo que pasó es lo que te estoy diciendo, porque lo fue que lo dijo hoy exactamente en el programa de ella, que ella tenía, habían hecho la solicitud, pero se iba a tomar un poco más de tiempo por la condición que tenía ella, pero en cualquier momento le dan su visa y que Dios quiere y pues no vaya. Ojalá, ojalá. Ahora que no lo tomó fácil fue la misma Jailin, mi amor, que la criticó a morir por ese mismo tema de que no pudo viajar, quién sabe que, bueno, yo realmente no entendí qué fue lo que dijo Jessica, pero Jailin se molestó muchísimo con una situación que ella dijo. Ya que tú insistes con eso, vamos a empezar por lo que vamos a empezar, que es lo que todo el mundo está hablando, que es Jailin. A mí me quilla la gente, de verdad, porque no sé qué más quieren exigirle a Jailin. No es mentira que se le saboteó el show, porque se pudo ver en todos los shows que se presentaron el día de ayer, donde no hubo ni siquiera un error y justamente en el de ella pasaron muchas cosas. El DJ le cortaba la música, que no es mentira porque todos estábamos viéndole en vivo. Muchas cosas pasaron ahí. Que ella no es la mejor cantante, es la verdad, pero déjate criticarla tanto, señores. Por lo menos está haciendo el esfuerzo de trabajar en equipo, con su equipo de bailarines, tenía una ropa chula, había una producción. O sea, ella hizo el intento. Que no quiso, que no fue como ella quiso, fue otra cosa. Pero dejemos de, yo no soy fan de ella, pero yo la estoy apoyando esta vez. Eso es lo que exactamente yo digo. Lo que pasa es, Marlon, que siempre las comparaciones, la quieren comparar a ella siempre con la perversa. Quieren que ella haga lo mismo que la perversa y tienen que entender que ellas son diferentes. Para mí, Jailin, ok, el show no fue el mejor. El mejor, claro que no. Porque obviamente se notó que hubo sabotaje y de todo, se notó claramente. Pero se nota que hubo un esfuerzo, que ella quería que saliera bien. Entonces, yo entiendo que también la gente no puede ser mezquino y tiene que apoyarle en esa parte porque ella en todo no tuvo la culpa. Exacto. Y también, bueno, esto le sirve como ensayo y error porque si salió algo mal del show, no tenía que haber hecho el en vivo que hizo, tenía que manejarse un poquito mejor. Son como muy bien agradecidas, la verdad. Sí, 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 sí. No, no tanto eso. ¿Sabes por qué? Porque la gente no entiende que lo que hacemos esto, televisión, podcast, radio, música, lo que sea, es un esfuerzo que hace la persona. Un esfuerzo en verse bien, en hablar bien, en cantar bien en el caso de Jailin y evidentemente en otras cosas que generan gasto que muchas veces no son cubiertas por ninguna persona, sino por el mismo artista. Yo lo que creo es que, escúchame, yo lo que creo es que ella se adelantó al acontecimiento. Sí. Ella debió esperar. Es en vivo, no hacerlo con la cabeza caliente, esperar al otro día porque ella lo que hizo fue como victimizarse. Sí. ¿Entiende? Entonces, si ella lo hubiese hecho al otro día, mira, la producción estaba así o algo así, ella hubiese quedado mejor parada porque ahí ella lo que demostró fue que Fundy para ti como que se quiso justificar con la producción. No, y no solamente eso. Yo entendí eso. Ajá, se vio así. Se vio así, aunque no fuera la intención. Y aparte de eso también hay que entender un punto. La gente que mamá tarima, yo amo a la perversa, me encanta el show de la perversa. Sí, me lo cuenta, lindo. Es muy duro su forma de manejarse y también hay que entender que esta chica viene trabajando todos los días incansablemente, hace discotecas, batiestas, hace conciertos fuera de República Dominicana. O sea, ella está enfocada trabajando en su música. Ahora que es chocante para mí, que no lo acepto, podrán acabarme aquí y decir lo que quieran, pero yo no acepto que la nueva generación no cante. Porque cómo es posible que tú vas a tener un doble voz, vas a tener una pista de bajo de la canción que estás haciendo y que se escuche así como estaba cantando Yerlin. Fue un error. No, no te pasa que era muy lejos. Fíjate la diferencia. Obviamente estamos comparando un nivel grande, ¿no? Pero fíjate la diferencia entre Eladio Carrión, cuando salió Eladio Carrión, lo cual a él también se lo sabotearon, porque si tú te diste cuenta, al inicio... Muy amurrida esa presentación de Eladio. O sea, fue una desorganización increíble. Entonces, fíjate que él, indiferentemente, no es que cante excelente, pero él cantó toda la canción. Y las canciones de él son difíciles. Entonces, es lo que yo digo, no solamente fue Yerlin, la perversa también fue igual. Sí, pero te voy a decir, pero también oye algo que a mí me sorprendió bastante. Todo el tiempo que le dieron a Eladio Carrión y a Yerlin fueron, ¿por qué menos tiempo a Yerlin? También. ¿Y por qué cortarle las canciones en cierto momento? Yerlin a veces decía... Siempre se la cortaban. Yerlin decía, páramelo y como quiera se la ponían. También en algunas ocasiones la noté perdida, como en el escenario, como que se perdía. Realmente fue su forma. Ajá, ella como que se perdía, tú sabes, como que quería, pero como que el doblebo tampoco la ayudó por encima de ella. Fue un desastre, pero para mí fue un boicot. Eso del tema de estar perdida, si tú supieras que cuando ella está delante a mucha gente, a mucho público, claro, no la juzgo porque uno siente nervios. Pero ustedes la sintieron perdida, pero yo la sentí un poco más organizada, porque hemos visto muchas cosas de Yerlin y evidentemente nos quedamos como con ganas de más. Pero a mí una organización a nivel de baile, vestuario, se veía bien. Yo lo único que le exigiría más es que cante un poco más. Exacto, te digo perdida porque se nota la incomodidad. Ella se predispuso al no ponerle su intro, a ella ver lo que está pasando. Ella ya estaba incómoda, estaba molesta. Y se notaba. Y se notaba. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta todos los artistas. Porque si tú te fijas, en el concierto de Gigi Yadonis, ella lució espectacular. Perfecta, mi amor. Y se hizo súper bien. Súper bien, ¿me entiendes? Yo creo que también a los foques tiene que manejar un poquito porque, bueno, nosotros como productores o como talentos, no podemos controlar todo tipo de lo que nosotros queremos. Y entiendo que el nivel que él estaba llevando, que era este lugar tan grande, con tanta gente, es muy difícil de manejar. Exacto. Porque él también es figura. Sí, sí. Él tenía productores debajo que estaban a cargo del show. Que es más difícil porque, latimosamente, nosotros siempre le queremos buscar el pero a algo. Porque son nuestros artistas, queremos ver muchas cosas de ellos y es muy difícil no criticarlos. Pero hubo mucho bache en el show, Marlon, mucho bache. Nada más, acuérdese lo de Cherry, lo que hizo. Hubo demasiado bache en el show. La producción no estaba tan organizada, digo yo, se le fueron muchas cosas de las manos. Oye, había mucha gente porque, en verdad, había un soldado. Pero yo entiendo como que no estuvo, como que no llenó las expectativas de la gente. O sea, yo entiendo que ese show era para llevar más altitas internacionales, mucho mejor. Porque, lamentablemente, todo el mundo esperaba que fuera algo muy grande. Pero como que se quedó corto. Es que no solamente eso. Fíjate, el simple hecho de que Often haya estado en ese evento. Sí, sí, sí. Ya con eso es suficiente para que los demás trabajaran bien. Como yo sí sé de este tipo de cosas, ustedes a lo mejor no han entendido cuál es la idea. A lo foque, evidentemente, él tiene el control de República Dominicana. ¿Qué quiere hacer él ahora? Como empresario, meterse en Estados Unidos y la única forma de demostrarle al gobierno de Estados Unidos que tú eres un empresario pudiente, con arrastre, y que montas buen show, es haciendo shows. Por eso él hizo ese show. No, de que lo logró, lo logró. No, lo logró. Hay que felicitarlo. Eso sí lo logró. Que la producción, que hubo, eran muchas cosas que no estuvieron bien ok, pero de que lo logró, porque tuvo... Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Estuvo demasiado bien. Yo estoy segura que después de este evento, si hace un próximo evento, siento que va a ser mejor, más organizado. No, no creo que lleve el cherry, porque el cherry siempre pone su huevo. Daño el momento, mi amor, pero vamos a hacer esa. Pero háblame de ese momento, mi amor, de la perver con J1, pero la perver es un show, mi amor. Yo creo que hay una química. Yo vi en redes, y de verdad se siente una química chulísima entre ellos. Ay, yo lo vi muy feo. Qué lástima que... Él como que la iba a besar, mi amor, a ella. Yo lo sé. Mira, a mí te es como que la iba a besar y ella se negó. ¿Qué sabes qué pienso? Que este chico, de verdad, los artistas urbanos tienen que manejar un poco más el ego. Porque al final, ella te suma más a ti, rey. Tú no eres nadie. Tú tienes tres canciones pegadas y ya. Y por lo menos, en ella se ve que le gusta el chico. ¿Me entiendes? A ella le gusta. Lo que pasa es que no sé qué pasa, que no sé qué tendrá él debajo de su manga. Con ese beso, él quiso sanarlo. O qué será lo que pasó entre ellos, porque tampoco uno sabe. Porque parece que pasó algo muy fuerte, porque ellos estaban muy bien. Sí, pero no, ellos estaban bien. Pero que él siempre ha querido hacerle el foo a ella. Y no puede, mi amor, porque ella es la perra. Ya lo sabes. Así mismo. Así mismo. Ella de verdad se terminó ayer de graduar como matarima. O sea, lo sacrificó, lo hizo muy bien. Lo que la noté sí fue ya cansada, que ella debería sentarse. La noté un poco cansada, agotada, pero aún así la dio. La dio demasiado. Yo no sé qué opinarían los profesionales y expertos en este tema de salud para los bebés. Pero yo siento que va a llegar un momento donde la perra va a tener que... Pero es que no es normal. La misma Cardi Bile pasó un tiempo que tuvo que hacer un embarazo. Lo que pasa es que las mujeres no entienden que están... Bueno, ella porque es una artista, que el embarazo es un proceso. Que tú no vas a ver ahora mismo lo que te puede pasar, las consecuencias, sino después del embarazo. Y ese salto que pegó esa mujer, yo dije, parió. Parió ahí el muchacho. Bueno, yo misma dije en un en vivo que yo hice en Tito, yo dije, bueno, a la perversa van a tener que esperarla con la ambulanza afuera porque ella va a parir esa noche porque ella lo va a dar todo. Mira, tú sabes a quién no se la han dado, y yo sí se la quiero dar, es a Candy Flow. De verdad. Candy Flow, ella podrá tener su edad, pero la tipa tiene piquete. Tiene manejo en el show. Baila, canta, porque ahí lo pudimos ver. Y la gente la quiere, mi amor. Y la gente la ama porque, al contrario de los otros artistas que vimos, cuando ella entró, se sintió. Sí, se sintió. Entonces, yo creo que a los foques debería, no, 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 o sea, él le está dando la oportunidad, pero sentí que era una oportunidad, como que bueno, vamos a dar una oportunidad, como que no cree en la posición de ella. Eso de Candy fue un premio de consolación. Ajá. Tú sabes cómo la sacaron de Sin Filtro por el inconveniente, fue un premio de consolación. Yo lo vi así. Bueno, yo no sé. Un premio de consolación, pero que él no cree en el talento que ella puede dar y la tipa es dura. Exacto. Y la tipa, hay que dársela porque es dura. No, y que la gente la quiere mucho a ella, la gente la quiere. Ahora, por otro lado, también quienes quedaron anodados con esta noticia fue nada más y nada menos que la entrada de Amelia a Sin Filtro. Ay, sí. Ay, Dios mío. De la amiga de Yael. Que se insultan y todo, ella. Yael y ella se pelean y todo por teléfono. Ay, 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 bueno, ya ella va a odiar más en la red, entonces. Bueno, mi amor. No, mi amor, pero mira, para nadie es un secreto que de verdad yo me di cuenta anoche la cantidad de comentarios que hacían referente a ella, o sea, todos negativos. Yo no sé si es que no leen los comentarios en Sin Filtro, no entiendo. No, o sea, una cosa increíble, el público decía, ahora sí es verdad que se dañó la armonía, bueno, literalmente la armonía que había en Sin Filtro, yo no sé qué opinan ustedes sobre eso. Yo lo que no entiendo es algo. Opina bien, no le tengas miedo a Amelia. No, jamás, tú sabes que no. Yo lo que, algo yo digo, Marlon, la hipocresía, mire, el papalerismo es fuerte. Porque a Candy la sacaron supuestamente por escandalosa, por problemática y por dañina, pero entonces van a meter a Amelia ahí, a dañar la armonía de ese equipo. Que la abaturra, independientemente de que ellas se maten o pase cualquier problema, ya se llevan, ya se entienden. Meter a Amelia ahí es un problema, mi amor. Ella va a fingir al principio que todo va a estar bien, pero tú supiste de que le lleven la contraria. Ella duró todo ese tiempo donde Luis, ¿ni por qué? Porque le lambían bastante, él le celebraban todos los chistes, tú supiste, ella ponía a todo el mundo en su puerto, nadie le decía nada, pero ella en Sin Filtro, ella la va a matar. Porque esa mujer, mi amor, Ella va a tirar el vaso de, le va a tirar el vaso de agua a Sandra, a Denise no creo, porque Denise tiene un manejo muy chulo. Ella es muy tranquila. Pero el tema va a ser con Sandra o con Karo. O con Karo, mi amor. Porque Karo no se deja. O con Yulay, porque Yulay tampoco se deja. Sí, también. Ella va a tener problemas. Si entra Sin Filtro, que entiendo que no es lo que deberían de hacer, porque Amelia, para mí, Amelia tendría que hacer un espacio de ella y ponerle gente que ella quiera trabajar con ella. Lo que pasa es que ella no sabe trabajar en equipo, eso es lo que pasa. Con nadie, sea con quien sea, no sabe trabajar en equipo. Y yo veo a Amelia, la veo como en otro formato, tipo Sin Tabú de Jessica, algo así, jocoso. Es que ella no da para nada de eso. Amelia no da para más. Amelia, bueno, ella es muy conformista. Es que te voy a decir algo, es que es verdad, es que es muy conformista. O sea, no da para más. Tiene todo el tiempo que tiene Don Deluini, no tiene un podcast, no se arriesga, no hace más nada. Ella no le gusta salir de su zona de confort. Y una mujer que independientemente de ser bruta, de lo que sea, la gente, porque tiene su gente. Tiene su gente, tiene arrastre y tiene suerte. Que hay gente que por menos de ahí no lo quieren en los medios. Es verdad. Entonces, ella siempre la quiere, pero no aprovecha las oportunidades. Ella si viene aquí, le pagan bien, ella se queda aquí normal. Y no hace más nada, que yo sí, que yo soy, y ya. Es todo por su forma, por su forma de ser. Y por eso es que mucha gente pierde y se va al fracaso. Mira, hablando de otras cosas, evidentemente, comenzamos con, hablamos de Yailin primero, pero comentamos lo de la alfombra, que fue muy esperada por todo el público. Vimos a Amelia, como estamos hablando de Amelia, a mí no me gustó para nada eso de ella. Muy básica, mi amor. Yo quiero que la hagamos como una dinámica más divertida. Vamos a ponerlo así, como las mejores y las peores vestidas. Vamos a comenzar con las mejores. Con la mejor, para mí. En ese grupo entre Gaby de Sangles, se veía espectacular. Ella siempre tiene un estilismo perfecto. Sandra Berrocal, espectacular. Mucho brillo en toda la alfombra, pero se parecían reinas. Bueno, dame números, del uno al diez. Del uno al diez le doy un nueve. Pero Marlon, lo que yo no entiendo es que todos esos vestidos se parecían casi todos. La mayoría todas tenían el mismo estilismo también. Yo sentía que era un Miss Republica. Sí, todas con los mismos vestidos. Las únicas que fueron con diferente color fue Karo. Que se veía espectacular. Vitaly. No me gustó mucho el de Mi Reina, te amo, pero el vestido de Vitaly no me agradó. Entra en las peores vestidas, Vitaly. No, no me gustó. Para mí, las tres peores. Y Amelia. Para mí, las tres. Y Amelia, sí. Las tres peores vestidas para mí. Yarlene, horrible. Sí, sí, sí. De verdad, mi amor. Primero, no me gusta como tu forma. No me gusta. O sea, no te conozco personalmente, pero no me gusta con la forma como te manejas. Porque te ves chopa, como dicen los muchachos que vienen para acá. Te ves rara. La parte de arriba del vestido se veía bien, pero esa parte de abajo que parecía una lechuga podrida, no va. Bueno. Para mí, las que no me gustaron fueron tres. Una de ellas, me gusta mucho su forma, y es Yulay. Yulay no me gustó. No me gustó para nada. Siento que ese vestido no le sentó para nada bien. Y tampoco en el show, cuando ya estaba presentando, no sé, la veía como muy diferente. Mira, a Yulay la mataron al principio y la remataron al final. Al final. Ay, ay, ay. Esa peluca de Yulay, mi amor, la mató porque se veía una anciana, una doña. Se veía una peluca. Parecía una señora mayor con esa peluca. Tú sabes también, tú sabes por qué Sandra se está robando las miradas. Por lo flaca que se ve, por lo linda, por lo estilizada que se ve en las imágenes. Y bueno, las mujeres dominicanas son súper voluptuosas, pero las que trabajan en televisión se les olvida que trabajan para eso y que cuando te graban no es igual verte en una foto. Para mí, mi querida Vitaly, que la amo y la adoro, me pareció su outfit, me encantaron. Se veían muy duros. Pero siento que está subiendo de peso. Creo que le puede afectar porque no se ve tan estilizada. No se ve estilizada. Exactamente. Para nada. Y Yulay, esta ropa también dorada, con ese pelo amarillo. No. No, la peluca la mató. O sea, la ropa para mí estuvo bien. Lo que para mí no le hizo justicia fue la peluca de Yulay y el pelo. No me gustó. A mí que no me gustó mucho, que lo cual ella es hermosa, no se puede negar, fue Jenny Blanco. No sé, pero ese vestido no me mató. Sentí que no iba como con su forma ni con su estilo de... Estaba de amor a Naveato. Sí, estaba muy linda. Ella siempre se ve súper bien. Ella como que arregló su situación en Alofoque. Eso está como raro. ¿Ella tenía una situación en Alofoque? Claro. No se puede hablar mucho del tema, Marta. No se pueden hablar mucho del tema, pero a ella la estaban asociando con el jefe. Ahí. Hay que decirlo. Pero bueno, ya vamos a darlo hasta ahí porque queremos seguir cobrando. Bueno, no queremos caer por eso. También quien a mí me gustó bastante, y no hay que discutirlo, mira, estoy haciendo desastre, Nabila Tapia. Ah, sí. Esa mujer me mató. Definitivamente para mí, yo siento que desde que ella se fue del país, no sé, como que sintió esa nueva mamada europea, cambió totalmente su estilo y se veía hermosísima. Nabila no decepciona. Nunca. En las alfombras siempre como que está bien puesta. Ella siempre está bacanamente bien. Sí, sí, sí. Porque tiene detrás de ella un equipo trabajando con ella y evidentemente la van a dejar salir impecable. No, y el equipo de ella, mi amor, son perros todos. Desde el fotógrafo hasta la maquillista. Ese pelo, a mí me encantó, a mí me encantó todo, todo. A mí lo que no me gustó mucho de la que, de las de, de la de ahí de los foques que usaron parece toda, el mismo estilista. Porque tenían todo el mismo estilismo, el mismo peinado, mucho brillo. Oye, fue una saturación. Sí. Ahora. Este vestido de Candy. Durísimo. A mí me gustó el vestido de Candy. Se veía muy bien. Lo que pasa es que es su estilo totalmente. Y diferente totalmente, se arriesgó, porque no se fue a lo seguro como las demás. Ajá. Fue algo diferente. Y el vestido que sacó Amelia en la tarima, a mí me pareció horrible ese vestido. Eso parecía una cortina. Eso parecía una cortina. No, no, pero yo te digo el negro, que tenía como unas tapas. El negro ese mismo, eso estaba fatal. Eso estaba horrible, de verdad. No sé qué pasó esta vez con la vestimenta de esos premios. Siento que esas mujeres pudieron haber dado más. Vuelvo y repito, y no me lo quito por nada del mundo, aunque ella no fue, Jessica se votó. O sea, sin un solo brillo, aunque estuvo donde estuvo, o sea, en el lugar donde estuvo. Que Jessica, mi amor, no estuvo en los premios, pero dio mucho de qué hablar. Pero dio todo. Digo, en los premios, no en la presentación. En el alfombro, las cosas. Pero dio mucho de qué hablar. Mira, y de los caballeros, por primera vez, lo voy a decir, Moisés Salsés fue totalmente de punta en blanco. ¿Te gusta Moisés? Muy duro. La gente lo criticaba, pero se veía diferente. No, 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 no. A mí me gustó. De todas las alfombras que Moisés ha hecho, esta ha sido la primera acertada. A mí me pasa algo con Moisés, que yo siempre he dicho que lo de Moisés no es la ropa, es él. Sí, qué horrible. Es él, como que no tiene estilo, como que no se sabe cómo acomodar. Pero anoche sí estaba... Lo que pasa es que él no es muy agraciado de rostro. Él tiene el talento, pero no es agraciado. ¿Cómo? Sí, es la realidad. O sea, no podemos... Te van a creer aquí. No, no importa porque... Ay, pero yo lo he visto a él y yo no lo he visto feo a Moisés. En persona no es tan feo. En persona no es feo. En persona no es feo, pero no es tan feo. Primero el peinado, no lo ayuda. Y también su nariz no lo ayuda. O sea, ayer la dio vestido durísimo. Estaba excelente. Y también, mira, yo también quiero aprovechar y darle las felicitaciones a Luis, que se expresó, dio un mensaje muy chulo. Eso, y yo escribí algo en la página de... en la red cuando hice la publicación. Y a mucha gente le encantó ese post. ¿Por qué? Porque lo puse aquí, lo voy a leer. La humildad nos hace grandes. Puse en nuestra página. Y dice, reconocer el trabajo de otros es un acto de nobleza que más que humillarte te hace grande. Y de verdad, aunque ellos tengan su diferencia, Luis Nicol Borán y Alofoque, eso está bien. Porque yo no voy a reconocer que tú estás bien y que tú estás haciendo un excelente trabajo y que lo estás haciendo como lo tienes que hacer. Y, o sea, eso yo lo veo perfecto. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo quedé sorprendida totalmente. Quedé sorprendida con ese post porque se nota que Luis Nicolía estaba durando. Yo espero que el año que viene Luis Nicolía se arme de balón también y haga un evento también porque yo creo que también... Ellos van a viajar, creo. Ellos van a viajar para Estados Unidos. Tienen que hacerlo ya porque... Sí, les toca. Como ya que él quiere hacer todo, ya él tiene ya que le sale. Mira, estoy leyendo aquí que salió ahora mismo, hace 20 minutos, entonces el DJ de Yailin lo que posteó. Y fíjate lo que él dijo. Yo lo hice. Le dimos todo lo que pudimos. Me mandaron a quitar la música y no lo hice. Después, él me dijo que le baje y ponga la última porque si no, nos iba a cortar el sonido. Eran nueve canciones, un total de 15 minutos que estábamos supuestos a presentar y en la tercera canción me mandaron a quitar a las fuerzas. Si no lo bajaba y ponía la que querían, pues la última se lo iban a pagar. Pero na, no le pare. Oye. Ahí, ahí, ahí. Ya comenzaron a salir las pruebas. ¿Ya? Porque es que es verdad. Es que es verdad. Es que se notó. Se notó completamente. Todo el que está diciendo lo contrario se notó. Porque es que ella se veía que no era lo que ella había preparado. Porque es que ella dijo que le iba a dar todo, mi amor. Y ella ya tenía otra faceta. Pero lo que dice el Ocoque es la verdad. En una de sus entrevistas él decía que Yailin actualmente es una de las artistas internacionales con los ojos. O sea, todo el mundo tiene los ojos puestos a ella. Le subió el millón a ese en vivo. Cuando Yailin subió, mi amor, eso subió un millón y pico. Pero no es mentira. Mira, a mí no me gusta hablar con mentiras. Y yo estoy chequeando la página de nosotros en la red. Y el video de ella de ayer, que yo subí un pedacito, tiene 123 mil. Ahí es en donde tú te das cuenta cuando una persona es de verdad influyente. Mira, para que no vean que es mentira. Este video que está aquí dice 123 mil y no sé cuántos comentarios. Algunos criticándola y otros no criticándola. Y sin embargo, los de mamá tarima no han corrido tanto. Entonces, ella tiene un encanto, señores. Lo que pasa es que la gente, ya uno está acostumbrado a mamá tarima. Ya uno sabe que ella es buena. Uno ya ni se sorprende. La sorpresa siempre es Yailin. O lo malo. O lo malo. O lo que da de qué hablar. Exacto. El morbo siempre es Yailin. Exactamente. Que lo haga bien, que lo haga mal es Yailin. Ajá. Porque ya... Yo creo que ellas deberían de unirse y hacer algo ellas juntas. Quedaría chulo. Sería chulísimo. Primero rompería con la cadena de Malapava, por decirlo de esa manera. De que ellas son enemigas y de que esto es lo otro. O sea, esa rivalidad. Porque no es un secreto que aquí hace un tiempo muchas urbanas tenían esos mitos también. De que este es mejor que la materialista. Es mejor que la insuperable. Que la otra es mejor que... No. El problema es que lo hacen cuando ya no tienen popularidad. Ajá. Cuando están abatidas. Exacto. Cuando ya una no está en su tiempo. Cuando la otra está que da. Tienen que hacerlo, mi amor, cuando están en su momento. Porque hay que la gente pere el morbo. Porque tú no haces una colaboración cuando ya la perversa tenga cinco muchachos. Que estén de barata en su casa. Ya el link se haya casado con un magnate por ahí. Le hagan el favor a la perversa. Que hace que va a pasar, mi amor. Es verdad. Entonces tienen que hacerlo ahora. Pero sí que no va a pasar, mi amor. Mira, lo que ustedes tienen que hacer es ir corriendo a la página de IG Muebles Personalizados. Que son nuestros aliados desde hace un tiempo aquí en la red. Y por supuesto fabrican todo tipo de muebles, camas, lo que usted se imagine. IG Muebles Personalizados se lo puede realizar y llevárselo hasta su casa. Aparte tienen un personal chulísimo que te hacen sentir como si son familias tuyas. Así que si usted está viendo esta publicidad, se lo vamos a dejar por aquí. Aquí está mi teléfono, pero yo también se lo voy a dejar por aquí. El teléfono de IG Muebles Personalizados para que se contacte con ellos. Así es. Y por otro lado también, si buscas una de las mejores comidas y no sabes de dónde comer, qué probar, qué degustar. Te tengo el mejor lugar. Y ese es nada más y nada menos que de Yuyu. Él se encuentra en Santo Domingo Este, pero si tú estás en el Distrito Nacional y necesitas algo, ellos te hacen tu diligencia y te llevan tu comida. Y llévate de mí, que esa comida, mira, es divina. ¿Puedo decir un anuncio? Claro. Ay, mi amor, mira. HGC Tours, mi amor. Te prepara tus vacaciones. Ah, pues vamos a organizar a nosotros. Claro, mi amor, para Colombia, Brasil, donde tú quieras, mi amor. Tú nada más tienes que contactarte con ellos vía Instagram, HGC Tours, guión bajo. Ahí voy a dejar el número en mi Instagram para que lo sigan. Ellos te preparan tus vacaciones, Resort, Daipas, lo que tú quieras, mi amor. Lo que nosotros necesitamos. Ah, bueno, esa es la gente de ustedes. Y también hay que ponernos de acuerdo con ellos porque Toxicro lo tiene todo. Tiene barbería, tiene también la tilapia y también tiene los apartamentos que si usted viene de Estados Unidos, viene de Europa, viene de China, viene de Arabia Saudita, de donde usted quiera. Ah, yo quiero probar la tilapia de Toxicro. Sí, son buenísimas aquí. Son buenísimas. Te las vamos a recomendar. Vamos a ver si salimos de aquí y sacamos algunas. Pero, como lo dije, dejamos aquí los contactos de los apartamentos que tiene Toxicro para que usted venga de donde quiera a disfrutar aquí en Santo Domingo Este, en Piantini, en todas partes de República Dominicana. Él tiene eso. Y yo también me voy a tomar el atrevimiento, Yael, para invitarte, que me encantó compartir hoy contigo. Es verdad, yo espero que me inviten más a menudo. Claro, porque tú me votas. Marlo, tú sabes que yo soy tuya y estoy disponible siempre. Pero quiero que lo sepas, Isbeli, la gente está pendiente de Isbeli, pero Isbeli se puede tomar unas vacaciones porque ya nosotros conseguimos sustitución, mi amor. Ay, no, no digan eso, que después Isbeli se pone en el vía mía y no la conozco. No, no quiero problemas con nadie. No quiero problemas con nadie. Isbeli, te quiero, te amo, no te conozco. Amiguita. Tú me conoces. Somos amiguis y todo. Así que no hay problema. Yo vengo y tú también. Lo que yo voy a hacer es pedirle a todos los que nos están sintonizando en Crow Studio, que es nuestro canal de YouTube, no solamente para en la red, sino también para los otros programas que salen en nuestro edificio blanco, porque nosotros también tenemos edificios, es que usted comente. Si le gustó la participación de Yael, comenten aquí en YouTube, dele me gusta, comparta y yo sé que pronto la tendremos aquí porque ya yo estoy movilizándome para eso. Ay, 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 me gustó chisme de comida. ¿Viste? No sé si sea bueno o malo, pero me encantó. Es que es muy dinámica y le mete al bloque como es. Y eso, que viene tranquila. Vino tranquilita. Yo lo único que quiero que entiendan ustedes, que aquí estamos es para hablar, comentar, no digan, no, porque tú estás creyendo, sé que por criticar, aquí estamos comentando y hablando del chisme y la farándula del momento. No, de lo que todo el mundo habla comentando. Y así como hablamos de Farándula, también hablamos de cosas importantes, de noticias, de invitados importantes, de artistas. O sea, que en la red, como siempre lo decimos, vino para quedarse y para darle ese toque de apoyo a las personas que no tienen voz por aquí, por YouTube. Así que recuerden algo, chicas. ¿Ustedes recuerdan algo? Obvio. ¿Qué recuerdas? Que si no estás en la red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.